¿Qué es ese? Ese no me gusta La león Pero me gusta la león La león me gusta ¿No vas a cantar la vaca Lola? Pero no, pero la vaca Lola La vaca Lola No sabe cantar eso La vaca Lola 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 Mua Lola Lola La vaca Lola ¿Qué es ese? Lola 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 Gracias por ver el video.